Hoy es un acontecimiento muy lindo porque los alumnos de la cátedra de intervención en el patrimonio de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Cuyo han hecho un relevamiento de los edificios patrimoniales que tenemos en el ecoparque Mendoza y también han tomado el edificio en el que hoy está la dirección de recursos naturales renovables en el parque. Es un acontecimiento muy feliz, los chicos han trabajado muy bien, estamos aquí acompañados con las profesoras, las responsables de la cátedra la profesora Ana María Villalobos y la arquitecta María Cecilia Álvarez que nos entregan esta parte de lo que se ha podido relevar también vamos a contar algunas historias de cómo se formaron estos edificios y bueno, es parte del patrimonio de todos los mendecinos que obviamente luego vamos a poner en valor en el ecoparque. Todos estos edificios tienen que ser puestos en valor, entonces arrancar con un relevamiento claro, claro, es importantísimo. De aquí en más ya se definirán para más adelante cuáles son las obras. Justamente el proyecto del nuevo diseño del ecoparque sabía que tenía que poner en valor toda la parte patrimonial del lugar que es tan fuerte, con tanta historia. Entonces estos alumnos han contribuido sustancialmente a esa parte, la dejamos fuera del concurso porque sabíamos que era bueno que la gente de aquí lo pudiera hacer, la gente especializada en patrimonio que como son acá las profesionales y los alumnos.